Ahora es que me pusiste recién en pantalla A ver ¿Qué pasó? Van a ver ustedes estos Todos estos jugadores que van a ver en la pantalla De 90 minutos Cuando contemos hasta 3 ¿Solo refuerzo? Giniak, Icardi, Llorente, Bocelli, Carrillo y Estuani 1, 2, 3, 4 Y falta Caicedo Que no entró en la placa Y el que viene Todos estos jugadores Fueron pretendidos por Boca La verdad Yo me saco el sombrero por Boca Que fue a buscar a estos jugadores Vos primero tenés que ir a lo que puede llegar a ser imposible Está bien que haya ido con Giniak Está bien que haya ido a buscar Icardi Está bien que haya ido a buscar a Llorente Está bien que haya ido a buscar a Bocelli Está bien que haya ido a buscar a Carrillo Está bien que haya ido a buscar al Uruguayo Boca Lo que pasa es que como lo tenemos a 10 cuadras Como lo tenemos a 10 cuadras Como lo vemos cada 15 días Como lo tenemos acá Por ahí uno dice Nah, que va a jugar a Giniak, Boca No existe Tigres al lado de Boca Como digo que no existe Calder y al lado de Boca Como digo que la verdad No es más atlético Madrid que Boca Boca está a la altura No estoy hablando de plata No estoy hablando de plata Estoy hablando de camiseta Y de plata también, eh Estoy hablando de camiseta ¿Saben por qué no hablo de plata? Porque dicen que Boca no tiene problema de plata Estoy hablando de camiseta Por eso No hablo de plata si Boca no tiene problema Si Boca le podría pagar a... Si lo vas a buscar es porque le puede pagar Obvio Si vas a buscar a... A ver, si lo vas a buscar Si voy a comer a un lado Porque puedo pagar Si no como nosotros Dijo ese listo A ver, la camiseta de Boca La camiseta de Boca Está a la altura de las grandes camisetas del mundo, eh Evidentemente Que no le... A ver, no vamos a ponerlos Y no vamos a enfrascarnos En el tema de que Habló de todo el fútbol mexicano Solamente habló de Tigres Y si en México nos burlamos de Tigres De que son muy chiquitos Ahora resulta que lo dice un argentino Y ya todos están ¡No, no! A ver, pero es la verdad O sea, Tigres es chiquito Tal no lo conocen Yo estoy de acuerdo En que tuviera razón el pollo viñolo Pero hay formas Y las formas también son muy importantes Una cosa es decir Con todo el respeto que me merece Tigres Creo que tal, tal, tal A decir Tigres no lo conoce nadie Que se vaya a la chingada Por favor Las formas son muy importantes Y son importantes Que lo que dije ahorita Le puede calar O sea, aquí Cuando nos referimos a alguien Podemos decir A mí me parece Que a Tigres le falta Exposición de internacionales Que es un buen equipo Pero no puedes decir Con ese pinche tonito de argentino Pedante Tigres no lo conoce nadie Que se vaya a la chingada Hombre, por favor Ve lo que está diciendo Si estoy escuchando a Miguel Con mucha atención Pero nunca lo hemos demostrado Nunca Mico ha demostrado Que es superior Que Argentina Quita el 4-0 No lo hemos demostrado No hemos ganado No se ganó Pero de qué estamos hablando ¿De los deportivos? Sí El tema son las formas Enrique, por favor ¿Cuáles son las formas? Las formas Es que hay muchas formas De decir lo mismo Y una es muy irrespetuosa Y otra no ¿Por qué tenemos que hacer Aceptar que un pendejo Nos insulte? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aceptar? Estarnos tranquilos, por favor De entrada Es un horario Hay formas de decir las cosas ¿Estás de acuerdo o no? Pues Bueno La verdad duele Esto sí te ofende Esto sí te ofende Lo que digo yo Te molesta, te preocupa Lo que dijo Viñolo no Pues porque nunca usó Ninguna palabra altisonante Solamente los hizo Chiquitos A los tigres ¿Sabes qué? Pero Porque hablar así de tigres Es hablar de fútbol mexicano Porque es el campeón Porque es un gran equipo Porque está haciendo Un gran esfuerzo Porque tiene una afición Que merece respeto Y un cuate de estos Tiene que hablar de tigres Con la verdad Sin menospreciarlo Sin ofendernos